¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a intentar demostrar que lo que hay detrás de la fachada o de cualquier tipo de periodismo deportivo va mucho más allá de la responsabilidad, ¿vale? Y cuando hablo de responsabilidad hablo de que hay cosas de las cuales yo en mi carrera deportiva también me arrepiento. No todos de color de rosa, no todas han sido las entrevistas con Cristiano Ronaldo, con Leo Messi, con este tipo de gente, sino que ha habido capítulos que no sabéis, que muchos compañeros que ahora mismo comparten profesión conmigo tampoco saben y desconocen y de los cuales creo que hay que sacar conclusiones porque no pasa un día sin que me acuerde de lo que hice aquella noche. Yo, como sabéis, empecé de becario en la cadena Serengijón, pero cuando di el salto a Madrid estábamos hablando del año 2007, ¿vale? Ya llevo unos años en toda esta profesión que se llama periodismo barra comunicación barra lo que vosotros queráis, pero yo empecé a nivel nacional, como decimos en España, en una radio que entonces era pequeñita, pero para lo que yo estaba acostumbrado, que venía de una radio provincial, era increíblemente grande. En España por entonces estaban la cadena Ser, cadena COPE, Onda Cero, Radio Nacional y Punto Radio, que ya ha desaparecido, pero que era la quinta gran radio en todo el territorio español, ¿vale? El jefe de entonces, director de deportes, era Josep Pedrerol, con el que yo siempre os he repetido en muchas ocasiones que aprendí muchísimo, muchísimo, para lo bueno y para lo malo. Pero sobre todo para lo bueno, porque los que estábamos en aquella redacción coincidimos todavía a día de hoy en que todo lo que aprendimos con Josep lo seguimos aplicando ahora mismo en el día a día, ¿eh? Y estamos en 2020 ya. Éramos jóvenes, éramos pocos, teníamos muy pocos recursos, pero teníamos un hambre y unas ganas espectaculares, que para mí es la base de todo en la vida. Y da igual que seáis, fontaneros, ingenieros, camareros, da igual, da igual. O periodistas en este caso, ¿no? Sin hambre, amigos, no vais a ningún sitio. Sin ganas, tampoco. Y al final, como es lo mismo, si no, estáis perdidos. Resulta que yo aquel año descansé poquísimo. Y cuando digo que descansé poquísimo, mi madre todavía me recordaba en Navidades un día en el cual ella vino a recogerme a Madrid con el coche, yo la subí a Asturias, y ella me vio con unas ojeras, con una palidez, y me preguntó, ¿de verdad te merece la pena este ritmo al que estás sometido en Madrid? Ella estaba acostumbrada a otro ritmo completamente distinto, pero yo le dije, yo lo tengo muy claro, mamá, y voy a seguir apostando por esto, pase lo que pase. Estamos hablando de principios de la temporada 2007-2008. Uno de esos pocos días de descanso que tuve durante todo el año, me fui con mi amigo Alberto Bajo hasta las barcas del retiro, a hacer lo que nosotros llamamos la apaconada, ¿no? Pues bum, 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 bum. Y de repente sonó el teléfono y vi que ahí me llamaba Elías Israel. Elías Israel fue director del diario Marca, y por entonces estaba haciendo las veces un poco de consejero, ¿no? Un poco de mano derecha de Josep Pedrerol en Aquia Aventura en la radio, porque además Elías a día de hoy sigue siendo una de mis referencias periodísticas. Y yo, en medio del lago del parque del Retiro en Madrid, con Alberto Bajo delante, de repente digo yo, dime Elías, y me dice, vete ya a Villarreal. Coge el coche y te vas a Villarreal. Queremos que entrevistes a Juan Román Riquelme cuanto antes. Colgué el teléfono. Y a continuación me llama Josep Pedrerol. Digo, joder, ahora Josep, a ver qué quiere. No le entendí nada, o sea, nada, nada. Solo no le entendí. Riquelme, Villarreal, coge el coche, ya. Yo veo en plan, digo, madre, madre, el marrón que me viene encima, vaya marrón. Bueno, tuve que dejar colgado a mi amigo. Digo, oye, aquí tiene los remos de la barca. Yo me voy, claro, bajo, como diciendo, ¿cómo? Me tuve que montar el coche, me fui a Villarreal. Y cuál fue mi sorpresa cuando llegué a Villarreal, que mi buen amigo todavía a día de hoy, Javi Mata, la referencia, un poco la voz del Villarreal, me dice, que Josep Pedrerol te ha mandado a Villarreal para entrevistar a Juan Román Riquelme. Las carcajadas de Javi Mata todavía las tengo aquí dentro. ¡Ja, pero ¿dónde vas? Digo, pero ¿qué pasa? Me dice, que Riquelme no ha dado una entrevista en años. Aquí en España no habla para nadie. Lo ha intentado la COPE, lo ha intentado de la Morena. Es que no habla con nadie. Ahí va el marrón. Y a partir de aquí es lo que os vuelvo a insistir, que para mí es el gran error que he tenido en mi vida, carrera periodística, algo que obviamente no repetí y que no repetiría en la vida. Y algo de lo cual yo he extraído una lección, ¿vale? Que siempre hay que ir de cara y que da igual la persona a la que estés sometido en tu trabajo, que siempre tienes que ser consecuente con la verdad. Yo llevaba desde julio trabajando en Punto Radio y la exigencia de Josep era tal que yo mismo, porque esto no es culpa de Josep, yo mismo me interpuse ese miedo interno que tiene todo periodista cuando dices tú, joder, si me mandan a por este protagonista, tienes que conseguirlo de cualquier forma. Llegué allí, hablé con Javi Mata, me dijo que era imposible, hablé con un jugador que era compañero de Riquelme y tres cuartos de lo mismo, me dice, pero si no habla con nadie. Además ese jugador yo tenía cierta afinidad porque teníamos muchos amigos en común y se lo pedí, y yo, oye tío, hazme el favor. Tanto Javi Mata como el compañero de Riquelme me dieron su número de teléfono, el de Riquelme, el personal. Yo le escribí y le dije, mira Juan Román, soy Rodrigo Fáez, de Punto Radio, de Madrid, nunca, pero creo que para tu futuro a corto plazo puede ser muy buena opción que des una entrevista en una radio como Punto Radio porque al final se te pueden cerrar ciertas puertas cuando eres objetivo de ciertos grandes de este mismo país. Al Barça es obvio que no iba a volver, pero sé que es cierto que había un interés porque eso sí que yo lo sabía del Atlético de Madrid. Riquelme nunca contestó al mensaje, nunca. Entonces yo, que empezaba a desesperarme, la presión que yo mismo me impuse, porque estoy seguro que si no consigues esa entrevista Josep no hubiera dicho absolutamente nada, pero Josep sí que es cierto que es un hombre que presionaba y nos llevaba al extremo para conseguir efectivamente el protagonista o la noticia, lo cual a mí no me parece mal. Pero sí que es cierto que creaba un miedo, un temor interno, del cual yo aprendí muchísimo a lo largo de los años, pero que entonces en aquel momento, por mi falta de experiencia, me hizo cometer ese gran error periodístico de mi vida. Resulta que en el parking de la Ciudad Deportiva del Villarreal, que sigue siendo la misma, estaba el hermano de Riquelme. Y yo me acerqué y se lo dije. Dime, mira, queremos a tu hermano esta noche, queremos que hable, queremos que se deje querer, ¿por qué no? Porque aquí tiene una situación en Villarreal muy complicada, el club no le quiere, él tiene un sueldo estratosférico, él tampoco está cómodo con el equipo. Lleguemos a una solución e intentemos que él se venda de alguna forma para intentar captar la atención de otros grandes, ya sea de España o de Europa. Y entonces él me dice, pero es que no va a hablar. Y yo se lo dije, bueno, no va a hablar. Y de repente me salió del alma, yo pues el Atlético de Madrid no le va a fichar. Y el hermano se quedó parado como diciendo, ¿cómo? Y eso le dije, que yo sí que es cierto que manejaba información de que al Atlético de Madrid Riquelme le encantaba. Y que Javier Aguirre, que entonces era el entrenador del Atlético de Madrid, lo quería en su equipo. Y a mí se me escapó eso como diciendo, ¡buah! Y entonces él se quedó así extrañado y dijo, pero si mi hermano habla, ¿puedo ir al Atlético de Madrid? Y yo le dije, sí, ¿por qué no? Ese, ese es el error. Ese es mi error. Yo sabía que había cierto interés, Riquelme se quería ir del Villarreal, por lo cual al final jugué con esa mentira piadosa para intentar conseguir una entrevista. Mal. O sea, mal. Insisto que no hay día en el que no me arrepienta de aquello. Total que a partir de ahí se fueron concatenando un montón de llamadas de teléfono, de negociaciones. Me llamó Daniel Bolotnikov, que entonces era el representante de Riquelme, y que no sé si sigue siéndolo la verdad, para decirme, oye, ¿de verdad hay opción de irme al Atlético de Madrid con Riquelme si habla en antena para tu cadena de radio? Y yo no sabía cómo salir de la situación. Dio, hostia, me he metido tan dentro que no sé cómo coño salió. Y estaba allí en una habitación de hotel, ya a la noche, en Villarreal, que precisamente no es Nueva York, solo, recibiendo llamadas de uno o de otro compañero de la redacción de Madrid, recibiendo las presiones también de Josep, que obviamente él estaba interesado, y ya era el primer interesado en tener a Riquelme, estaba en un aprieto considerable. Y he de decir que con el tiempo, y viéndolo un poco con perspectiva, nadie de verdad me había impuesto esa autoimposición mía personal, o sea, nadie, ni Josep, ni Elías, ni Guillermo, ni Alberto Vargas, nadie, nadie, nadie me había dicho, oye, consíguelo por cojones, porque si no te vas a la calle. ¿Cómo? Alguna vez si paso esa temporada, pero bueno, y me equivoqué, o sea, me equivoqué. Y muchos diréis ahora mismo, ¿no? Es que haces cualquier cosa por llegar a lo alto. No, o sea, no porque aquí yo no conllevaba llegar a otro escalón superior al que yo estaba, porque yo entonces ya narraba al Atlético de Madrid, tanto en Liga como en competición europea, o sea, yo estaba muy bien valorado, me pagaban al día, o sea, es que no pedía más, pero me puse nervioso, me pusieron también algunos de los compañeros nerviosos, y no sé, y me salió. ¿Hablo Riquelme o no hablo Riquelme? Riquelme habló, efectivamente habló. Y por eso os digo precisamente que es una de las entrevistas más top que he conseguido a lo largo de mi carrera deportiva, pero es la entrevista, os diría, y soy sincero, que me avergüenza un poco. Por esa mentira piadosa, que tampoco ha sido una manipulación a gran escala que moviera aficiones o intereses económicos con clubes, no, no, pero no me hace sentir bien, no me hace sentir bien. Y saco muchas conclusiones de aquello, como por ejemplo, que si tú vas de cara y dices la verdad, oye, el protagonista puede hablar o no hablar, pero da igual, por lo menos tienes la conciencia tranquila. También saqué la conclusión de que si tú estás en una redacción en la que tu jefe te exprime y te presiona, que si esto me parece respetable y que yo en ciertas ocasiones puedo apoyarlo incluso. Si no sabes gestionar de verdad esos sentimientos o esos inputs que tú recibes, son muy peligrosos y puedes llegar a cometer cosas como las que yo hice o cosas muchísimo peores que han cometido ciertos compañeros que sí que me han dicho de forma privada que han hecho. Y sabéis lo mejor, que Riquelme acabó cenando con Suso García Pitarch, director deportivo del Atlético de Madrid, y con Javier Aguirre, entrenador por entonces del Atlético de Madrid. Esto también os hace pensar que la responsabilidad que tienen los medios de comunicación es tan alta que de una mentira piadosa acaba saliendo un posible fichaje. Algún día, pronto, porque además estoy seguro que le va a llegar este vídeo, tengo ganas de hablar de la etapa de Pedrerol también, porque creo que a los que estudiáis sobre todo periodismo y a los que sois aficionados al chiringuito o a jugones, creo que la persona que hay detrás del personaje que vemos en Antena merece un vídeo, merece un vídeo de mi experiencia con él, que ya os digo, que tuvo momentos complicados, pero tuvo momentos también muy buenos, muy positivos, que son con los que me quedo al final, porque ya os repito, como os dije al principio del vídeo, que todo lo que aprendí de aquella todavía me vale a día de hoy para ser mejor periodista con el paso de los años, ¿vale? Os pediría like y que os suscribierais, pero es que no lo sé, no sé si estoy en condiciones de hacerlo después de todo esto que os he contado, así que haced lo que veáis oportuno y el jueves una historia muy bonita, David contra Goliat, un equipo de segunda B contra un equipo mega campeón de la Champions como es el Real Madrid, la historia de unionistas en Copa del Rey, Rubiales, esto sí que nos gusta, esta copa es lo que nos gusta de verdad, lo tendréis aquí en mi canal, ¿vale? Chao.